It is forever and ever La pera Somos lo que somos Presence Cinema Music Seven of a Night Rajy 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 Has venido a vengarme Si no te conozco Está pasando algo más aquí ¿Qué nos espera en Kioto? La peste blanca con su ejército de asesinos ¿Era una serpiente? Eso parecía O nos preparamos juntos ¿No te acuerdas de mí? O morimos solos Me encantaría una botellita de agua Tío, le di todo mi dinero al maquinista Tú eres... Vamos según el horario ¡Vamos según el horario! ¡Vamos según el horario! Gracias por ver One day more Cinema Music Seven of a Night Rajy 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 And don't forget to share your videos With family and friends